Música Se fue mi amor bonita la mañana Esta vez yo no la supe de ver Me dejé de mis ojos y me di por ella Sabía que no me dejé Me dejé porque yo no sabía de ver Me dejé de ver Me dejé de ver Pero nunca me coloque Me dejé doler Me dejé de ver Y si te quedes Me dejé de ver Llegué deseos sinceramente, que le vaya bien Deje ver este momento, porque en la tercera de sus pasos Llegué la de amor Dejo tanto en ti que no podré olvidar Dejarás y partir de mi forma de amar ¡Ay, ay, ay, chiquitita! ¡Vamos, vamos a creer este viejo para tu vida! ¡Uh! Me duele porque yo trae de veras Nunca me pudo querer Me duele porque siempre algo es sincera Que Dios te indica siempre es así De donde quiera que yo esté De eso sinceramente que le vaya bien Sé que te deseo mejor Tienes la vida y parte de sus pasos ¡Vamos, vamos, vamos! Dejo tanto en ti que te doy ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estamos! entonces saluditos a los